¿Qué le pasó realmente a Cindy Landon, la última esposa de Michael Landon? Cindy Landon es una productora estadounidense, conocida popularmente como la esposa del fallecido actor, productor y director estadounidense Michael Landon. Michael fue mejor conocido por su aparición en las series de televisión Bonanza, Highway to Heaven y Little House on the Prairie o La Casa de la Pradera. Cindy Clérico ha sido referida durante mucho tiempo como la esposa de la estrella de Bonanza, Michael Landon. A lo largo de los años construyó una carrera bastante exitosa por su cuenta. Aquí está todo lo que se necesita saber sobre la vida de Cindy Landon. Cindy Clérico nació en Los Ángeles, California, en Estados Unidos. Tiene la nacionalidad estadounidense y su origen étnico es judío as que nací. No hay información sobre sus años de infancia, sus padres o su educación. La esposa de Michael Landon nació en 1957. Celebra su cumpleaños el 27 de enero. En 2021 tiene 64 años. Comenzó a trabajar en la industria del cine como maquilladora. En 1991 apareció en el documental Michael Landon, Memories with Lutter and Love, que fue producido por Michael Landon Jr. También apareció en la película The Last Shot de 2004 y en los documentales Unity y The Eyes of Thailand. Según Merit Biography, el patrimonio neto de Cindy Landon se estima en 1,5 millones de dólares. También se debe tener en cuenta que su esposo tenía un patrimonio neto de 40 millones de dólares en el momento de su muerte. Hace muchos años compró su casa por 7,5 millones. Ha estado pensando en hacer un cambio y regresar a la playa durante algún tiempo. Dijo, cuando vi esta propiedad me enamoré de ella. No pude mudarme inmediatamente después de la compra porque la casa necesitaba una renovación. Así contrató al conocido arquitecto Duke Burge para que trabajara en su diseño. Poco después de terminar la renovación, quiso mudarse a la casa y disfrutar de los panoramas del océano padífico. Más tarde cambió de opinión porque no quería salir de su otra casa en Malibú, donde disfrutaba de días felices con su defunto esposo e hijos. Tenía toda la intención de mudarme de casa, pero cuando llegó el momento de mudarme, me di cuenta que no estaba lista para vender y mudarme de la casa que Michael y yo construimos juntos y donde se criaron nuestros hijos. Como resultado le pidió a su hijo que le ayudara a vender la casa, así lo comentó ella. Siempre tendré un amor especial por la casa donde crecí, así que para mí vender esta propiedad es mucho más fácil emocionalmente. Estoy muy emocionada de venderlo. El diseño y las vistas son realmente insuperables y quien termine comprándola estará extremadamente feliz. Así en 2019 la vendió por 15,7 millones de dólares, un 13% por debajo del precio por el que estaba en el mercado en 2018. La viuda de Michael Landon, Cindy y sus hijos recordaron una vez los últimos días de su vida. El fallecido actor Michael Landon más conocido por sus papeles en Bonanza y la Casa de la Pradera falleció en 1991 después de una corta batalla contra el cáncer de páncreas. Su esposa, Cindy Landon, y algunos de sus hijos recordaron una vez los últimos días del actor en la Tierra. Michael Landon es recordado principalmente por sus papeles como Little Joe Cartwright en Bonanza de 1959 a 1973 o Charles Ingalls en La Casa de la Pradera de 1974 a 1983. Cindy explicó que después del diagnóstico, Landon compartió la noticia con sus hijos y todos quedaron devastados. Podía sentir cada nervio de mi cuerpo, dijo Chris, uno de sus hijos con Cherry Lynn, como si todo estuviera iluminado. En las primeras etapas de su batalla contra el cáncer, Landon se sometió a quimioterapia experimental y adoptó un estilo de vida orgánico que incluía una dieta vegetariana y tratamientos de acupuntura. Aún así, en menos de un mes, el tumor en el páncreas de Landon duplicó su tamaño y los médicos compartieron una triste noticia. El cáncer se había extendido a su hígado. En el último mes de su vida, la familia de Landon sabía que tenían que ser pacientes con el actor. Tenía un anhelo en los ojos y una vez lloró mientras veía a su hijo menor, San, emocionado por correr algunas vueltas durante una clase de educación física. Muchas gracias por escuchar la historia de la vida de Cindy Landon. Les deseo a todos buena salud y felicidad y nos vemos en los próximos vídeos. Gracias. Gracias. Gracias.